Bueno, buenas tardes y bienvenidos a todos nuevamente. Mi nombre es Johan Castro, coordinador de proyectos e innovación de ALS Colombia. La webinar que hemos preparado para el día de hoy tratará acerca de los contaminantes más comunes en los alimentos, los cuales básicamente al transcurso de la exposición a diferentes factores que pueden ser ambientales o de proceso, nos ayudan a conocer qué resolución básicamente o qué tipo de, digámoslo así, de estándar de calidad se debe aplicar para cada alimento, sus límites máximos permitidos, según claramente la ley colombiana, sus definiciones, posibles fuentes de contaminación. Adicionalmente se presentarán las metodologías que tenemos empleadas en ALS Colombia, como sus límites de cuantificación que nos pueden ayudar precisamente a conocer esas condiciones de estos alimentos y si puntualmente tenemos alguno de estos contaminantes o no a nivel de estas matrices. Básicamente les quiero contar que esta webinar se encontrará a cargo de Jimmy Andrés Martínez, quien está en este momento con nosotros también en pantalla. Él es tecnólogo en química industrial con trayectoria laboral de tres años en distintos campos, como en la industria farmacéutica, ambiental y en este momento pues claramente en ALS, desempeñando el cargo de analista instrumental, donde actualmente lleva un año y cuatro meses en el manejo de cromatografía líquida, es decir HPLC, cromatografía de gases y espectrofotómetro de emisión óptica de plasma acoplada inductivo o ICP-OS. Para mí es un placer poder presentar a Jimmy y claramente poder compartir con todos ustedes nuestros conocimientos y bueno, doy paso entonces a Jimmy para que pueda claramente seguir presentando la webinar. Muchas gracias por su asistencia, gracias a todos. Muy buenas tardes, mi nombre es Jimmy Andrés Martínez Pesca. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre mi labor diario en ALS Global. Vamos a hablar sobre un tema muy importante para todos aquellos que distribuyan, procesen, fabriquen alimentos. Bueno, inicialmente voy a hablar un poco sobre el área físico-químico de ALS Global. Nuestras líneas de servicio. Tenemos análisis físico-químicos básicos, como son PHs, ACs, todo lo que sea directo o titulométrico. Tenemos análisis bromotonólicos e instrumentales. Aquí podemos encontrar, entre otros, grasas, ya sea por sodio, hidrólisis, proteínas, análisis de fibras. En instrumental tenemos implementado análisis de vitaminas, AD, E, C. Tenemos análisis de nutricionales de metales, como sodio, calcio, hierro, zinc, fósforo, potasio. También ALS Global Colombia realiza el etiquetado nutricional bajo resolución 810. Tenemos nuestra área de análisis de aguas potables bajo la resolución 2115. Tenemos el estudio de vías sutiles y análisis por ELISA, que, por ejemplo, son análisis de gluten, análisis de alergenos, más que todo. El día de hoy vamos a tener cuatro índices a desarrollar. Una introducción pequeña, las resoluciones colombianas. Tenemos las definiciones de los contaminantes y sus métodos de análisis. Y los límites máximos siguen las resoluciones colombianas. Introducción. Bueno, ¿qué es un contaminante? La resolución 4503 del 2013 nos define que un contaminante es cualquier sustancia no añadida intencionalmente y que se encuentre presente como resultado de la producción, fabricación, elaboración, preparación, tratamiento, envasado, empacado, transporte o almacenamiento del alimento. O sea, ¿qué nos quiere decir eso? Interpretémoslo en la resolución. Un contaminante es una sustancia la cual, en un proceso, vamos a mirar un proceso de envasado. Se añadió, pero nosotros no lo hicimos. O sea, no fue intencionada. Por ejemplo, vamos a mirar el envasado de un queso. Tenemos nuestro empaque, envasamos nuestro queso. Ese empaque puede que esté contaminado con plomo y migró del empaque al queso. Lo contaminó, pero no fue añadido con intención. Eso es lo que es un contaminante. La legislación alimentaria en Colombia exige una verificación del cumplimiento de los límites de contaminantes según el alimento a producir o expender. Estas son unas noticias de la página de la Organización de las Naciones Unidas y tenemos una noticia del 2019. Los alimentos contaminados por bacterias, virus, parásitos, toxinas o productos químicos provocan anualmente la muerte de 420.000 personas y que enfermen más de 600 millones. Estas dolencias aturan los servicios sanitarios y cuestan unos 95.000 millones de dólares en economías de ingresos bajos y medios. Y una noticia del año 2022 nos dice que cada año muere casi un millón de personas por intoxicación por plomo. Se ven cómo cambian las cifras de 420.000 personas a casi un año. Por eso es muy importante este análisis de contaminantes a nuestros alimentos. Bueno, tenemos nuestras relaciones colombianas las cuales nos indican nuestros límites y digamos qué contaminantes aplican a productos individuales. Tenemos la resolución 4506 del 2013 que son alimentos en general. Tenemos la resolución 122 del 2012 que son para los productos de la pesca. Y tenemos la resolución 4143 del 2012 que es todo el tema de inmigración de empaques. Bueno, para la resolución 4506 del 2013 la cual establece los niveles máximos de contaminantes en los alimentos destinados al consumo humano. Esta resolución tiene como objeto establecer los niveles máximos de contaminantes en los alimentos destinados al consumo humano con el fin de proteger la salud humana. ¿Cuál es su campo de aplicación? Aplica para todo el territorio nacional a los alimentos y materias primas para alimentos destinados al consumo humano. La resolución 122 del 2012 la cual establece el reglamento técnico sobre los requisitos físico, químicos y microbiológicos que deben cumplir los productos de la pesca. Tiene como objeto establecer el reglamento técnico a través del cual se señalan los requisitos físico-químicos, microbiológicos y algunos contaminantes que deben cumplir los productos de la pesca con el fin de proteger la vida, salud y seguridad humana. Prevenir las prácticas que puedan inducir error o engaño al consumido. El campo de aplicación. Los productos de la pesca en particular pescados, moluscos, crustáceos, frescos y congelados, ultracongelados, precocidos, pasteurizados, cocidos y en conserva con destino al consumo humano. Que se fabriquen, procesen, preparen, envasen, transporten, expendan, importen, exporten, almacenen, distribuyen y comercialicen en el territorio nacional. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. El productor no realizó el análisis de mercurio a un pescado, a un pescado ultracongelado. Entonces, alguno de esa cadena que lo preparen, lo envasen, lo transporten, lo expendan, está obligado en hacer el análisis. Esto, la resolución 41-43 del 2002. Esta resolución establece reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los materiales de envasado. Tiene como objeto establecer el reglamento técnico y requisitos que deben cumplir los materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos para destinados a entrar en contacto con alimentos, bebidas para consumo humano. O campo de aplicación son todas las personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades de fabricación, almacenamiento, comercialización, distribución y transporte de materiales. Vamos a entrar al tema de definiciones y metodologías. Bueno, en este espacio vamos a hablar de los contaminantes, los más comunes que podemos ver en los alimentos. Tenemos los nitratos, aflatoxinas, la B1, la B2, B1, B2 y la M1. Ocratoxina, metales pesados, histamina y bases volátiles. Listo, entonces iniciamos con nitratos. Los nitratos lo rigen la resolución 4506 del 2013. ¿Qué son los nitratos? Son compuestos nitrogenados presentes en la naturaleza que son absorbidos y acumulados por las plantas, transmitiéndose al ser humano a través del consumo de hortalizas, aguas con otras concentraciones de nitratos. Que esos nitratos, al momento de consumirlos, se pueden transformar en nitritos y nitrosaminas, las cuales son compuestos muy tóxicos para el organismo. Como, digamos, lo podemos explicar mejor, es que todo el tema de plantas, por el tema de fertilizantes y compuestos que tiene la tierra, son capaces de absorber esos compuestos, y entre ellos están los nitratos. En ALS Global, analizamos todo tipo de muestras para ser contaminantes, ya sean verduras, cárnicos, aguas, mediante cromatografía, teniendo como límite de cuantificación 10 mg por kg. Consiste en la precipitación de proteínas con CAR-REX-1 y CAR-REX-2, posteriormente analizadas por HPLC con detector UV-BIS. Nosotros contamos con un HPLC Ultimate Bionex-3000, el cual está entre un HPLC y un HPLC. Esto nos permite tener mucha sensibilidad al momento de un análisis de tal grado. Listo, tocamos el tema de las antatoxinas. Tenemos la B1, la B2, la G1 y la G2, y un metabolito que es la M1. Estas también están regidas por la resolución 4506 de 2013. Son micotoxinas que pueden ser producidas por tres tipos de modos, de la especie Aspergillus, Aflavus, Aparasíticos y Anúmius, que contaminan las plantas y productos vegetales. Existen cuatro antatoxinas importantes, B1, B2 y B1 y B2. Adicionalmente, la de M1 y la de M2, que son metabolitos hidroxidados de las antatoxinas B1 y B2. Entonces, ¿qué pasa con estos modos? Estos modos lo que hacen es adherirse a la planta vegetal. Y al momento de que la infectan, también entra en contacto con los productos de esas plantas vegetales. Como el caso de un maní, una almendra. Eso es lo que pasa. Se infecta el árbol y en la cadena, pues también al producto vegetal. O cratoxina. Esa es otra micotoxina producida por un hongo de géneros Aspergillus y Penicilinium. Esos hongos son obicos y la posibilidad de contaminación de los productos de alimentos y alimentos para animales está muy extendida. Existen varias acatoxinas, siendo la acatoxina A la más importante y es producida por Aspergillus y Penicilinium. Lo hemos dicho antes. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo pasa con las fratoxinas. Son un modo que atrapa a una planta, como podemos ver en la imagen de la derecha, la mazorca. Es el modo vino directamente de la planta de la mazorca y pasó a los granos. Eso es muy importante ya que produce enfermedades casi de higienas tanto para los seres humanos como para los animales. Por eso es que, digamos, es más común ver acatoxinas en comida animal que en alimentos. Bueno, para el tema de las afatoxinas, ALS Global tiene implementado el análisis de afatoxinas en alimentos en general, ya sean para consumo humano o consumo animal, el cual consiste en la extracción de afatoxinas y afatoxinas mediante una columna de íntimo, una afinidad y posteriormente detectadas y cuantificadas por HPLC por una posderivatización por coracen y las cuantificamos con detector de fluorescencia. Para las afatoxinas, B1, B2, B1 y G2, tenemos un límite de cuantificación de 0.5 microgramos por kilogramo. Para la afatoxina M1, que es el metabolismo de la B1, que más que todo está, la podemos encontrar en las leches, 0.02 microgramos por kilogramo. Y para la afatoxina A1, es de un microgramo, por kilogramo. Bueno, entramos al tema de metales pesados. Aquí tenemos plomo, mercurio, arsénico, carmio, pestaño. Y también están en la resolución 4506 del 2013 y la resolución 122 del 2012. Aquí ya entramos con la resolución de alimentos en general y la de alimentos y productos de pesca. La contaminación de los alimentos y los metales pesados proviene de diversas fuentes. Las más importantes son el suelo contaminado en el que se producen los alimentos, los lodos residuales, los fertilizantes químicos, plaguicidas empilados en agricultura y afluentes contaminados. Es lo que nos quiere decir. Lo mismo pasa, los alimentos son como una esponja al momento de que están en su crecimiento, por decirlo así. Si en un momento se tuvo una plantación de tomate y se regó con agua contaminada, ya sea con plomo, cadmio, mercurio, arsénico, lo más probable es que estos alimentos, esta plantación, haya absorbido estos contaminantes. Como lo está explicando, ya sea por agua, porque la plantación en la que estaba sirvió para residuos químicos, igualmente pues el suelo va a tomar estos residuos químicos y los va a pasar con los alimentos donde se plantaron. Igual pasa con los peces. digamos un afluente contaminado, ya sea un río, río donde vertieron desechos de alguna textilería, por decirlo así, las cuales vienen contaminados con alto cromo y alto plomo. Lo más probable es que estos peces también lo adhieran y lo formen parte de ellos. Bueno, en ALS contamos con equipos precisos y robustos como el ICPOS y CAP7000. Este análisis de metales pesados consiste en una digestión cerrada mediante un digestor microondas y después que tenemos esta digestión la ingresamos al equipo mediante un sistema de nebulización que es transportado por argón a la antorcha. Este es un plasma acoplado inductivamente por radiofrecuencia lo que hace es que al momento de ionizar el argón hace un plasma, crea un plasma. Aquí por el la temperatura que se maneja entre 7000 y 8000 grados centígrados es decir alcanza a ver una disorción de los átomos y eso y hace que emita una luz. Eso es lo que el equipo mide la emisión de la luz por metal. Tenemos unos límites de cuantificación pues para el plomo tenemos 0.02 miligramos por kilogramos carnes 0.025 miligramos por kilogramos y para los demás metales tenemos un límite de cuantificación de 0.05 miligramos por kilogramos. la histamina esta es la regla resolución 122 del 2012 ¿qué nos dice la histamina? ¿qué es? digamos todos los alimentos sometidos a fermentación o que hayan estado expuesto a contaminación microbiológica pueden contener histamina esta característica es muy particular en los pescados ya que las bacterias contenidas en su intestino provocan la transformación de ingestina a histamina bases volatiles digamos las bases volatiles no son un contaminante como tal pero es una prueba de calidad que nos puede decir si el pez está contaminado o ya está podrido las bases volatiles es uno de los métodos más utilizados para evaluar la calidad de los productos pesqueros es un término general que intuye la medición de algunos compuestos volatiles que se generan como consecuencia de los procesos de deterioro de los productos pesqueros como la trimetilamina dimetilamina amoníaco y otros compuestos nitrogenados digamos como podemos ver en la imagen tenemos dos peces uno rojito y uno que ya está blanco grisito entonces nosotros por el análisis de bases volatiles podemos decir que tan fresco es el pez y que no esté descompuesto bueno en ALS Global tenemos implementado el método de bases volatiles que consta de una desproteinización inicial de la muestra posteriormente destilación y de una valoración final de la destilada obtenida eso que quiere decir mediante un equipo digestor tenemos nuestra muestra este equipo lo que hace es inyectar o generar aire caliente este aire caliente hace que se realice una destilación la cual va a ser recogida en un matraz con ácido bólico la cual se va a titular listo entramos al tema de límites máximos según las resoluciones tenemos para nitratos digamos podemos ver los nitratos más que todo van enfocados al tema de hortalizas por lo que les había comentado ya que es lo más común que pueden adquirir estas plantas de la tierra pero pues causan unas enfermedades como el fenómeno del bebé azul más que todos los lactantes que lo que hace es como infectar la sangre entonces nos dice que para espinacas frescas tenemos un límite máximo permitido de 3.500 miligramos por kilogramo para espinacas en conserva de 2.000 miligramos por kilogramo de una lechuga fresca cultivada en invernadero tenemos de 4.000 miligramos por kilogramo y podemos ver en la diapositiva que también alimentos elaborados a base de cereales y alimentos plantiles para lactantes y niños de corta que es de 200 miligramos por kilogramo hacen hago muy hincapié en el numeral 1.8 aquí como les había dicho los nitratos afectan más que todo es a los lactantes y a los niños de corta edad porque lo que hacen es que las nitrosaminas ayudan o sea no o sea entrar en efecto para que el desarrollo cerebral no sea el adecuado al igual agua de minerales naturales de 50 miligramos por litro entramos al aflatoxinas los límites máximos de las aflatoxinas tenemos la B1 la B2 la G2 y la M1 la resolución no tiene no las tiene individualmente sino la suma las 4 entonces como les habíamos comentado esto es por lo que el hongo ataca a la planta y pues ya vienen contaminados con la protoxina los productos pues tenemos amanís y otras semillas que vayan a someterse a un proceso de selección o un tratamiento físico antes del consumo humano esto tiene un límite de 15 microgramos por kilogramo aquí también tenemos frutas frutas pasas y sus productos transformados para el consumo humano directo o su utilización para ingredientes de productos alimenticios y ya tenemos las materias primas que tienen un límite máximo de 4 microgramos por kilogramo también tenemos la fratocina M1 que es el metabolismo de la fratocina B1 que digamos generalmente la podemos encontrar en la leche únicamente en la leche en la M1 y la resolución únicamente es para fratocina que es un límite máximo de 0.5 microgramos por kilogramo también lo encontramos para los cereales todos los cereales productos incluidos los productos cereales transformados salvo los productos alimenticios indicados en los puntos relacionados bueno digamos aquí nos dice que son todos los cereales que tienen un límite de cuantificación de 4 microgramos por kilogramo y también tenemos otros cereales que es el maíz y el arroz que tienen un límite máximo de 10 microgramos por kilogramo tenemos la otra micotoxina que es la bucratoxina que también está regida por la resolución 45.06 de 2013 la cual tiene rige para los siguientes productos tenemos los cereales no elaborados 5 microgramos por kilogramo aquí también entran las uvas pasas pasas de corinto juntanas otra variedad de pasas prácticamente todas las uvas pasas 10 microgramos por kilogramo café soluble 10 microgramos por kilogramo entramos al mundo de los metales pesados plomo entonces digamos el plomo también aquí ya lo encontramos en la resolución 45.06 y en la resolución 122 alimentos general y productos de pesca entonces lo dice que para la leche cruda tratada térmicamente y leche para fabricación de productos lácteos de 0.02 miligramos por kilogramos sobre el peso fresco preparados para lactantes y preparados de continuación o sea los productos reconstituidos 0.02 miligramos por kilogramo también tenemos hortalizas para las hortalizas tenemos 0.1 miligramos por kilogramo tenemos tenemos para glacialácteas aceitunas fresas también entra aquí el agua mineral de 0.01 miligramos por kilogramo y para los pescados tenemos que ir para la carne y pescado en general 0.3 miligramos por kilogramo para todos los pescados el límite máximo es 0.3 los crustáceos carne de los apéndices y del abdomen 0.5 miligramos por kilogramo tenemos para los monóxulos bífalos 1.5 otro metal pesado que tenemos es carne entonces la carne excluida la carne fresca que no sea la de canal las vísceras y la sangre de bovinos ovinos cerdos y a veces de correr tiene un límite máximo de 0.05 miligramos por kilogramo tenemos salvado germen trigo arroz 0.2 miligramos por kilogramo de peso fresco también está incluida para los pescados carne y pescado excluida a las 7 especies y tenemos la carne y pescados que nos dan una digamos unos pescados esto se hace es por la educación plográfica por ejemplo no es digamos no es lo mismo decir un río a un lado por ejemplo tenemos a un carne pescado bonito mojada rangila lisa jurea el emperador caballos arreina atún y un lenguadillo que tiene un límite máximo de 0.1 miligramos por kilogramo y tenemos a otros pescados por decir digamos la trucha que su límite máximo es de 0.05 miligramos por kilogramo también tenemos otro tipo de pez que es la melva que tiene un límite máximo de 0.2 miligramos por kilogramo tenemos a los crustáceos 0.5 miligramos por kilogramo pero los demás metales que serían arsénico mercurio y estaño entonces tenemos en arsénico aguas minerales y sal dice que para las aguas minerales es 0.01 miligramos por litro y para las sales de 0.5 miligramos por kilogramo tenemos el mercurio en alimentos en general únicamente lo rige para aguas y sal tenemos el estaño que es para alimentos enlatados diferentes de las bebidas y tenemos bebidas enlatadas incluidos los zumos de mora y los zumos de verdura pues digamos ahí lo que nos hace es la indiferencia entre el límite de estaño de por decirlo unas arvejas enlatadas a una bebida tenemos alimentos dietéticos enlatados dirigidos a los lactantes tenemos carnes de bovinos o porcinos pura y cocida y en el tema de los peces tenemos pues el mercurio tenemos prácticamente todo el pez que sea apto para consumo humano que está regido por la resolución 122 tenemos que los productos de la pesca y carne y pescado excluidos los del segundo ítem es de 0.1 y ya para la carne y los nietos pescados sea por ejemplo bonito un salmonete un pez cinto un figurón o un atún es de 1 miligramos por kilogramos y el estaño es para todos los productos de la pesca enlatados que serían 200 miligramos por kilogramos ya sean atunes sardinas entonces el producto enlatado se alimenta en máximo de 200 esto es una explicación de lo que hace los metales pesados en nuestro cuerpo y vamos a ver que metales pesados atacan directamente algunos órganos de nuestro cuerpo entonces un metal pesado afecta principalmente al sistema nervioso central y al sistema renal también afecta a otros órganos como el hígado sistema nervioso sistema inmune y sistema reproductorio el cerebro es el órgano que más sufre provocando trastornos de lenguaje pérdidas de memoria pérdidas de visión y auditivas entonces tenemos que que el cambio arsénico ni que el cromo afecta nuestras guías respiratorias el corazón el monoxiducarbono el hígado el selenio el berilio el zinc el cromo cambio arsénico los riñones al mercurio el cambio arsénico tenemos que los nervios el cloruro cambio plomo mercurio tenemos que para el cerebro el plomo el plomo el cerebro hace retrasos mentales o pérdida en la memoria tenemos el mercurio y el metilmercurio para los pulmones el amoníaco cambio ozono oxido nitrogenados magnesio nitrato acetil pero perilio sulfito hidrógeno cobalto asbestos manganes en la piel el arsénico el berilio y el cromo y en los huesos el fruto el plomo y el estroncio y el carmio bueno vamos a ver otro tipo de contaminante la histamina y las bases volatas bueno para la histamina entonces tenemos atún bonito pescado de la familia las siguientes familias y que pasa con estos pescados no es simplemente con uno no es suficiente para hacer el análisis se tienen que tomar nueve nueve pescados de los cuales a los nueve pescados se les va a hacer esta mina y nos dice unos ítems o unas reglas para dar aprobación al análisis nos dice en dos de las muestras podrán tener un valor superior a 100 mg por kg e inferior a 200 mg por kg que quiere decir nuestro límite máximo es 100 mg por kg y que de esos nueve pescados únicamente dos pueden superar este límite pero no pueden superar los 200 mg por kg y ninguna muestra podrá tener un valor superior a 200 mg por kg ¿listo? ¿esto qué quiere decir? que un cliente X manda los nueve pescados a analizar esta mina entonces él tiene como esta cadena por decirlo así de que solo únicamente en dos de sus nueve pescados pueden superar el límite pero jamás pueden superar los 200 mg por kg por ejemplo de los nueve pescados ocho estuvieron por debajo de 100 mg por kg y un pescado como 120 mg por kg o sea superó el límite pero cumple porque la resolución lo permite y lo dice así para las bases volátiles que es para todos los pescados frescos congelados crustáxicos su límite máximo es de 70 mg por 100 gramos bueno ¿qué ALS Global Colombia ofrece para para digamos todo el tema de contaminantes para sus productos tenemos y nos basamos en las siguientes normas en la fractoxinas tenemos implementado el método A base 999 punto 07 la fractoxina A la A base de 2004 punto 10 en nitratos tenemos un método interno por HPLC los metales pesados la A base 2015 punto 01 bases volátiles la NTC 1322 y la estamina la ISO 19343 ¿listo? bueno esta es mi bibliografía de base más que todo fue las resoluciones la 4506 el número 13 que es para alimentos en general que es del Ministerio de Salud y Protección Social y la resolución 122 de 2012 que también es del Ministerio de Salud y Protección Social pero más que todo va concreto a los puntos de la pesca métodos oficiales de la OAC Centro de Noticias de la UR y artículos científicos de la OMS esto es todo por hoy muchas gracias muchas gracias Jimmy por transmitir este conocimiento claramente es un tema que nos afecta a todos como cadena de suministro de alimentos y es importante como tú lo mencionaste poder resaltar que ALS Life Science Colombia Brasil Perú y México se encuentran comprometidos con la industria alimentaria y por eso es que llevamos digamos que al alcance de ustedes esta información y todos estos métodos que básicamente les va a poder ayudar a que ustedes incorporen dentro de su de su sistema de calidad estas herramientas que les permitan tomar decisiones también tenemos por otra parte dentro de nuestro brochure de servicios bastantes métodos que se encuentran acreditados y pues lo pueden revisar también en los correos que dejamos ahí con el área comercial hemos recibido algunas de las preguntas veremos la posibilidad de poder responder la mayoría de ellas y las que no logremos responder por cuestiones de tiempo nuestros equipos podrán comunicarse con ustedes por otras vías entonces Jimmy tenemos algunas de las preguntas y te voy a empezar a comentar estas preguntas para que nos puedas responder acerca de de los interrogantes que se presentaron entonces la primera de ellas es que contaminantes podemos analizar por HPLC listo bueno la técnica es una técnica líquida de alta eficiencia es una técnica muy sensible digamos en este momento ALS tiene implementada la técnica de nitritos y nitratos y aflatoxinas y aflatoxinas gracias a que se tiene un HPLC podemos tener límites bajos los cuales pueden están por debajo de los límites máximos permitidos bajo la resolución vale gracias tenemos una segunda pregunta y nos comentan ¿qué pasa si no le realizo el análisis de contaminantes a mi producto? listo bueno entonces hay un interregulador que es el INVIMA el cual en cualquier momento puede programar una visita a una planta de fabricación y esto depende del INVIMA si ellos piden el análisis de contaminantes de sus productos esto puede acarrear en multas sanciones por eso es que es muy importante realizarlos para evitar estos problemas vale gracias otra de las preguntas dice además de los metales ya mencionados ¿qué otros metales podemos analizar? listo bueno ALS tiene implementado una alta variedad de metales podemos también darles digamos el apoyo en barrio estroncio tenemos también metales como selenio zinc hierro pues también tenemos contaminantes no contaminantes sino metales también para el tema de nutricionales como el sodio el calcio el hierro el zinc prácticamente tenemos una como te lo dijera podemos analizar cualquier meta que nos puedan mandar por decirlo así vale perfecto tenemos una pregunta más y dice ¿por qué el análisis de aplatoxina se utiliza ¿por qué para el análisis de aplatoxina se utiliza un detector de fluorescencia? listo las aplatoxinas pues lo que hace es cuando se le emite una luz y esta molécula se excita él desarrolla o él emite también una luz o una luz fluorescente entonces por ejemplo digamos la B1 y la B2 emiten un azul azul entonces por eso son pues en inglés blue por eso se llama B o sea B1 y B2 y las G emite una luz verde green entonces nuestro detector de fluorescencia puede detectar esa emisión de luz de esas aflatoxinas vale perfecto muchas gracias Jimmy yo creo que esas son las preguntas que tenemos por ahora no tenemos más preguntas y gracias a todos por su participación gracias a todos los asistentes de esta webinar quedan cordialmente todos invitados a las próximas webinar que se irán desarrollando todos los martes y también quiero recordarles que los días miércoles tenemos webinars que son impartidos desde norteamérica en inglés y pueden acceder a los mismos visitando nuestro link ALS Life Science o también pueden visitar en nuestro canal de YouTube que es ALS Limited y vamos a estar proyectando en días posteriores esta webinar por nuestro canal de YouTube y va a estar disponible ahí en ese canal que les acabo de comentar nuevamente muchas gracias también Jimmy gracias por haber compartido este conocimiento con nosotros y que tengan una excelente semana nos vemos pronto gracias